Bien, estamos de regreso y nos acabamos de integrar porque parece que se vaya o se quede, el primer ministro se queda, con lo cual no es necesario que se vaya todo el gabinete. Y entendemos por qué, porque como les expliqué un momento, si este gabinete no ha tenido la confianza que obliga a la Constitución a tener por parte del Congreso, porque no existía un Congreso, el hecho de renunciar y hacer un cambio, sencillamente, deja sin piso todas las medidas que ha aprobado este Consejo de Ministros. Y eso es bastante delicado, por ejemplo, todos los derechos de urgencia se caerían sin necesidad de que el Congreso hiciera nada al respecto. Entonces, la situación es delicada, es difícil que Ceballos pueda renunciar, inclusive cambiar de cartera, muy complicado porque estamos frente a otro gabinete sin Congreso, tendrían que no podría tener voto de confianza y, en fin, la situación se complicaría. Pero el hecho es que se queda Ceballos, con lo cual es probable que solamente se hagan dos cambios de energíminas y de justicia. No sabemos cómo quede Trujillo, allegado del Presidente de la República, que viene de Moquegua, hoy tenemos entendido su gerente general en el gobierno regional de Moquegua y que tiene una serie de procesos abiertos, procesos respetuosos, lo cual no tiene protección alguna. Por tanto, más temprano que tarde, va a tener que someterse a la justicia y eso le puede traer serios, serios problemas. Bien, si vamos a un cambio, como lo está planteando el Presidente, solamente de dos ministros, creo que el tema de la crisis política, al menos, continúa. No hay una crisis de gabinete en los hechos, pero sí hay una crisis política. Y una crisis política muy delicada, porque tiene que ver con temas de corrupción. Temas que debieron ser afrontados en su momento. Nosotros hemos dicho, creemos que el Presidente ha estado siendo extorsionado por la mafia con el manejo de estos famosos codinomes y nombres, eventualmente tengan algo, como ya lo están rumoreando y les dije en un momento, posiblemente con eso se maneja Odey. Y si es cierto que Barata ha soltado algún codinome vinculado al Presidente, realmente el cambio de dos ministros no va a ocurrir nada. Yo creo que eventualmente podría llevar a una renuncia del Presidente, cosa que complicaría aún más la figura. Es lamentable, es lamentable que tengamos al país así la zozobra política debido justo a temas de corrupción en todos los casos. Ya no es un tema político, no es un tema confrontacional. Todos esos argumentos que dio el Presidente Vizcarra, que durante el tiempo que estaba el Presidente, mientras tenía ese Congreso, no podía trabajar, que era un Congreso obstruccionista, que no le querían aprobar sus medidas. En fin, todas las justificaciones que dio realmente se caen de por sí, porque no ha tenido Congreso desde varios meses. Y la situación ha empeorado, no ha mejorado. Ha podido dar todos los propios de urgencia que quería, inclusive aquellos que nosotros hemos denunciado carecen de constitucionalidad, son inconstitucionales, porque tienen prohibición expresa en la Constitución, como los temas de de la Secretaría Tributaria. Entonces, yo creo que la situación política con el cambio de dos ministros no va a ser suficiente. Este tema se viene grueso. Si realmente, como se confirman los datos que están pasando de que hay un codinome que habría soltado barata vinculado al Presidente, la situación es muy, muy delicada para el Presidente. Yo creo que si es que no, si es que no, no renuncia el Presidente eventualmente el nuevo Congreso, yo creo que esta vez sí, no creo que hay una bancada que esté dispuesta a jugarse por el Presidente en temas de corrupción, sobre todo. Yo creo que podrían conseguir eventualmente 87 votos para vacancia, que no era la situación prevista. Que la idea es tener con tranquilidad este pequeño espacio de tiempo, de año y medio, para entrar luego en 2021 ya de una manera firme, con un nuevo proceso electoral, con un nuevo presidente. En fin, ya estabilizar el tema político y evitar que ese ruido político altere nuestro clima de negocios, altere la economía en el país. Y que podamos eventualmente poco a poco volver a las sendas de crecimiento económico que teníamos hasta hace no mucho tiempo. Pero creo que algo va a haber que hacer. Esperemos que no se llegue a temas de esa naturaleza, que se pueda calmar. Pero creo, como en este caso, nuevamente el manejo de lo que ven en la situación política del país no está en manos del Presidente, no está en manos de nosotros, lamentablemente está en manos de la corrupción que maneja información sensible, que la utiliza a su libre albedrío para callar, para comprar conciencias, para sancionar a aquellos que puedan poner en riesgo sus intereses. Y lamentable, pues, que nosotros no hayamos actuado como debimos actuar a través del Ministerio Público en un momento, como actuaron todos los países a los que llegó la corrupción, vi el caso Lava Jato, y que inmediatamente embargaron, me dieron preso. En fin, hicieron todas las medidas coercitivas necesarias. Y acá nos jugamos por una carta de darle beneficios, supuestamente, para la entrega de información que realmente nunca nos dieron, porque la información que tenemos o que han conseguido supuestamente los fiscales Lava Jato es toda la información que ya teníamos realmente. Y la pueden ver, pueden revisar el informe, la Lava Jato, inclusive, y van a ver que toda la información que supuestamente han obtenido de Odres, realmente es información que nosotros teníamos. Y que fácilmente hubiéramos podido abrir un proceso en ese momento. Pero por ir al tema político, al tema mediático, hemos descuidado estas líneas de acción y lamentablemente hoy día, como Estado, prácticamente diríamos que el poder político no lo esté ejerciendo el presidente, que el poder político ha sido usurpado por la corrupción, que maneja información sensible, que extorsiona a nuestras autoridades y que pueda hacer a su libre albedrío lo que quiere, no solamente en el poder ejecutivo, sino en los ministerios, en el poder judicial, en el ministerio público, en fin. Es lamentable. Tenemos en un momento, yo espero, que recuperar la cordura, recuperar la democracia, sancionar a quien deba sancionarse, que respondan a aquellos que en algún momento alteraron nuestro orden constitucional, alteraron nuestro orden político, en fin. Yo creo que es hora de parar un poco la mano de que ojalá podamos terminar este año y medio con un poco de tranquilidad. Esperamos que el presidente no siga empecinado en seguir presionando al nuevo Congreso, en seguir trabajando vía extorsión. Sabemos que lo pueden tener eventualmente extorsionado, presionado, pero no debe seguirse a líneas de acción, que realmente ya ha demostrado que realmente no ocurre nada con todo lo que habló, ¿no? Toda la justificación que haría en realidad fueron tiros al vacío. Por realidad no hubo ningún tipo de obstruccionismo, como cantaban todos, en todos los tonos, distintos medios de comunicación y que sencillamente eso se ha demostrado con todo este tiempo en lo que no ha pasado nada. Vamos a otra pausa comercial y regresamos.